Es decir, lo que aprendieron de ponerlas para nadie, porque realmente people fabrican unos cintillos hermosos y crean sus propios diseños. Bueno, volvemos acá. Levanto el negro, voy a pasarlo por el medio de los dos blancos. Y luego acá voy a levantar el negro, voy a pasar el negro por debajo del negro, pero sobre el blanco. Y voy a tener dos blancos y uno negro en mi mano derecha. Y en mi mano izquierda tengo dos negros y un blanco. Vuelvo acá, levanto el blanco y voy a pasar el blanco por debajo del blanco, pero sobre el negro. En mi mano izquierda voy a tomar el negro y lo voy a pasar por el medio del blanco y el negro, ¿ves? Pero por debajo, pero por debajo, lo voy a golpear para que vean, ¿ves? Tal cual como está por debajo, está también por la parte de arriba, ¿sí? Por los lados bonitos, que es lo que me va a hablar. Otra cosa que les voy a decir a las niñas, cuando ellas empiezan a hacer su trabajo, yo les he dicho a ellas, hagan su chuletica para que no se pierda, claro, ya no sé cuál cinta pasa primero, cuál cinta pasa segunda, ¿verdad? Agarran un foami, un pedacito de cartón y van a colocarle números a la cinta. Y luego aquello, y luego lo van corriendo, hacen su chuletica, como yo les digo, sobre un cartoncito o un foami. Y luego, por ahí se van viendo. Y verán que no se les olvida. Volvemos otra vez acá, levanto el blanco, paso el blanco por debajo del blanco, sobre el negro, alineo, levanto el negro y paso el blanco. ¿Ves? Cada vez que yo tomo mis cintas, debo alinearlas, que es lo que yo les digo a ellas, porque si ellas no alinean las cintas, lo que tienen es ahí un enredito. Y entonces se pierden ellas mismas allí. Tenemos los ojos puestos en el paso a paso de la profesora, que es como manejando la cinta, ya pasó a ser algo repetitivo, sin embargo, según se incorporó a la cintanía, vamos a repetir otra vez lo que estamos haciendo. Ya lo vamos a colocar de nuevo. Tenemos tres cintas en la mano derecha y tres cintas en la mano izquierda. Tomo el blanco y lo voy a pasar por medio de los dos negros hacia mi mano izquierda. Luego voy a levantar el blanco y voy a pasar el blanco por debajo del blanco y sobre el otro cintito que tengo del otro lado. Y ya me quedan tres blancas de mi mano izquierda y tres negras de mi mano derecha. Levanto el negro hacia el frente y voy a pasar el negro por debajo del que levanté, pero sobre el otro. Luego que estoy acá, alineo y voy a pasar este blanco por el medio de los dos blancos hacia mi mano derecha, por debajo. Por la parte de atrás. ¿Qué? Pues yo le digo a ella que tiene que poner a funcionar todos los deditos. La concentración, profesora, también es interesantísima. Sí, ¿por qué? Si no tenía un problema, usted hace un cintillo y se le acabó el problema. Se le extraen en esto y se le extraen. Se le extraen, se está concentradísima en que todo le cuadre y que vaya siguiendo la secuencia. Y se acabó. El problema va a estar ya a ser el cintillo ahora, ¿no? Ah, pero usted le genera, le genera. No, no, no es así. Ah, y no, nunca una mayoría pasa a ser un problema. Eso es una maravilla. Una maravilla. Una maravilla porque se ayuda. Mira, si supieras que le invento cuántas personas se me acercaron para decirme eso. Claro que sí, profesora María. A nosotros nos consta eso porque día a día nos traen todos los trabajos. Nosotros también nos trajeron bellezas. Me llevaron flores para que vieran cómo le habían quedado, para que le corrijera las tareas. ¿Sabes que hubo una en particular que la hizo toda Venezuela? Que es esta. ¿Sabías? Sí. Toda. Te lo vamos a decir, director. Esta florecita, desde niñas chiquititas, vamos a hablar de seis anitos, siete anitos, hasta la abuelita hizo esta flor, que fue una clase que la profesora tuvo acá en el programa, ¿verdad? Sí. Le encantó a la gente esta florecita. Otra también que fue una sensación, que de hecho le hicieron a una escuela para ponerlas ahorita de regalo en la Navidad, fue esta, la florecita esta navideña que tiene el osito. Profesora María, ¿cómo hicieron estas flores cuando usted vio la clase de este tema? Todas estas flores que nosotros tenemos arriba de la mesa, que esto es un curso que la profesora está editando todos los lunes en las tardes en el taller, todas las hemos hecho aquí en el programa. Pero si usted quiere llevárselas a todas a la casa, en una caja, con su manual, todas hechas con usted, con el material, usted puede llamar a la profesora que los días lunes en la tarde, con la guía tal como la de acá, lo está dictando en el taller. Ahorita le vamos a poner los números en pantalla para que usted se comunique con nuestra querida profesora María Carriz, por si quiere preguntarle. Ahí está, 0, 4, 14, 5, 8, 3, 90, 31. Y el otro es 0, 4, 14, 4, 9, 7, 78, 20. Ahí está. Díganme hasta aquí, ¿verdad? ¿Cómo va? Y vamos hasta acá. Ya tenemos de nuevo, 3 en mi mano izquierda, 3 en mi mano derecha. Y lo va a dejar hasta ahí, ¿verdad? Ok. Bueno, lo va a dejar hasta acá. Vamos a hacer un corte pequeñito y ya volvemos. ¡Gracias!